Muy bien, y ahora sí nos vamos al Instituto Sagrado Corazón, porque ya tenemos en línea el profesor Rodolfo Navas. Profesor, como siempre, bienvenido. ¿Cómo está usted? Hola, Alejandra, buenos días. Muchas gracias por el llamado, muy bien. ¿Ustedes todos bien? Me alegro que nos acompañe. Sí, gracias a Dios, profesor. Gracias a Dios, que en la distancia podemos seguir conversando, que tenemos buena salud. Y bueno, seguimos dentro de todo, con todo, con todo, cuidándonos, pero tratando de estar muy, muy cerca y muy presente de los docentes, de los alumnos, de toda la comunidad educativa. Profesor, usted en reuniones, con actividades, con proyectos, cuéntenos. Sí, bueno, hoy hemos estado, hoy hemos estado con un día largo de mesa de exámenes, ya terminando esta semana de evaluar a los, del periodo de agosto, a los chicos, a los alumnos. Sí. Y para ya comenzar también con reuniones docentes y todo armando el inicio del segundo cuatrimestre, que es el comienzo del cuatrimestre, todo presencial, ya sin tener burbujas, tratando de que las burbujas no existan más, y bueno, y volver a esta instancia que creo que hasta los mismos alumnos nos la están pidiendo. Sí, sí, sí. Yo creo que son muy necesarias, es importante que se vuelva la presencialidad muy cuidada, pero ya rompiendo las burbujas. Bueno, todo también, como siempre lo decimos, profesor, va a depender o va a marcar la pandemia. Esperemos que todo avance, que todos ya tengan las segundas dosis y que puedan ingresar con cuidado siempre a las instituciones, pero más tranquilos, más seguros en este caso. Exactamente, Alejandra. Eso nos va a permitir, bueno, volver a normalizar las actividades y poder, junto con la presencialidad, empezar a marcar nuevamente un camino que, diríamos, que con lo virtual se ha ido perdiendo, que sobre todo por ese contacto que tiene que haber entre el docente y el alumno, y que es fundamental para que lo pedagógico se pueda cumplir de tal manera que tenga el éxito esperado. Es así, es así, profesor, que así sea. Bueno, vamos a hablar de desarrollo profesional docente desde el Instituto Sagrado Corazón, porque ¿continúan, profesor, abiertas las inscripciones para el curso de preceptor? Sí, todavía estamos inscribiendo para el curso de preceptor, que empieza ya el 21 de este mes. Obviamente que ya están quedando menos vacantes, y bueno, se pueden acercar por la institución a conformar la inscripción, pueden pedir su turno, ¿sí?, para ir reservando su lugar y a los teléfonos de la institución, o por BAY, pero tienen que ir y certificar la inscripción por el instituto. Bien. Así que estamos atendiendo un horario corrido de 8 a 21 horas. Recuerden que ese curso es todo virtual. Sí. Bien. Y en cuanto permita la presencialidad en las escuelas, se va a estar haciendo esas prácticas que comprenden el curso mismo, que lo han tenido, de alguna manera, virtualmente, en cierta parte, con ciertas instituciones, algunos han podido hacer prácticas virtuales. Bien. Ah, mire usted. Bien, al menos. Bueno, de preceptoría, diríamos, como complemento del docente en la asistencia y demás cuestiones que han podido surgir con la virtualidad también, que bueno, todo es nuevo en estos tiempos, ¿no? Qué bueno que se ha podido hacer esta práctica de manera virtual y que las instituciones han accedido, que los chicos puedan participar y puedan practicar. Profesor, va a comenzar el 21 de agosto, pero estoy leyendo acá en el flyer que hemos compartido nosotros también en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, la modalidad del cursado virtual, tal cual usted lo dijo, pero esta virtualidad tiene días de reunión, los jueves y los sábados, profesor. Sí, exactamente. Y el jueves tiene una reunión de lo que vendría a ser entrega de material a los alumnos, se les enviará material por via mail y quedarán abiertas por consulta por cualquier situación y los días sábados se trabajará directamente con la clase, diríamos, en forma virtual por alguno de estos elementos que se están utilizando hoy como el BID del Zoom. Bien. Profesor, ¿cuál es el requisito para poder inscribirse y hacer este curso? El requisito fundamental es tener el secundario completo. Bien. Ese es el requisito fundamental. Después no hay otra cuestión que sea necesaria para poderlo realizar al curso. Sí. La documentación es mínima, fotocopia del analítico para contratar que ha terminado el secundario o bien aquellos que han terminado el rendir en estos días y demás, un certificado provisorio donde hayan, de que se constate que ha finalizado, de cursar todos los espacios de nivel... Secundario, claro. Sí. Claro, claro, es importante eso, esa formación y seguramente en el proceso de esta formación para cumplir el rol de preceptor, quienes no tengan competencias digitales, de tecnología, de planillas, deberán también formarse en ese sentido porque, bueno, todo eso es el trabajo que realiza el preceptor en las escuelas. Claro. Exactamente. Eso es lo que hoy se va a estar trabajando y, bueno, que parte de eso es lo que estamos determinando dentro del desarrollo del mismo curso, ¿no? Bárbaro. Profesor, bueno, eso en cuanto a desarrollo profesional, ¿tenemos otra propuesta de otros cursos? Por ahora estamos ofreciendo únicamente el preceptor y siempre está abierta las inscripciones para los cursos de Microsoft Office. Ah, bien. Básico, donde se trabaja todo lo que es Word, Excel, PowerPoint. Eso vamos teniendo inscripciones abiertas permanentes. Se van completando el cupo que es mínimo para que se desarrollen de forma presencial en la sala de computación de la institución. cuando se van completando los cupos vamos largando los cursos. Así que quien quiera inscribirse para este tipo de cursos donde se les enseña de manera básica el manejo de estos que hoy son muy fundamentales, lo que es el manejo de Word, el Excel, el trabajo con redes sociales para trabajar con mail, con cómo se manejan los correos electrónicos y demás, presentaciones como el PowerPoint. Quienes quieran acceder a estos cursos están las inscripciones abiertas permanentes. Se pre-inscriben una vez que se completa el cupo, se les llama. Creo que ya en esta semana que viene estaría prácticamente empezando uno por la cantidad de inscriptos que hay. Y así, se va rotando permanentemente. Los que quieran acceder a este curso directamente pueden ir para inscribirse y se les llama cuando ya está con el cupo para iniciar. Claro. ¿Qué es tan necesario, profesor, adquirir estas competencias? La tecnología llegó para quedarse y aún más en estos tiempos. Tenés que tener estas habilidades para poder hacer todo lo que se necesite en cualquier trabajo, bueno, y en la institución educativa con más razón. Exactamente. Justamente eso es lo que hoy, la demanda, la demanda que existe hoy en el mercado laboral por toda esta situación que se ha presentado y como bien dices, se ha venido a quedar. Es justamente las competencias que tienen que ver con el manejo de tecnologías y la informática fundamentalmente. Y esto es parte de ello. Así que es importante que puedan acceder. Bien. ¿Esto es para público en general, profesor, o tiene resolución para el ministerio, desde el ministerio? Esto es público, para público en general, estamos aceptando personas desde 15 años en adelante. Claro, claro, que necesitan de esta formación para poder armar su currículum y presentarlo en algún trabajo, que es valioso. Debe tener esta formación. Debe tener esta formación. Están en Estados Unidos, están en Europa. Y tal vez la única vía de comunicación es a través de videollamadas, de correos electrónicos o de cualquier estrategia y herramienta que da la posibilidad a cada uno de estos cursos, que seguramente no saben ni encender la compu, pero todo eso se les va a ir enseñando. ¿Tendrán diferentes grupos por los niveles de ingresantes, profesor? Sí, sí, tenemos grupos de distintas edades, sí, que se proyectan por, diríamos, por las mismas inscripciones, porque hoy por hoy, por ejemplo, hasta el mismo Google ha incorporado una serie de herramientas que hasta muchos docentes por ahí las desconocen, como el Classroom o como la pizarra, que en el mismo MIT uno puede usar, mientras está dictando una clase, está trabajando con una pizarra en vivo. Hay una serie de cuestiones que, bueno, son muy interesantes y que justamente en este tipo de cursos se van metiendo para que vaya aprendiendo con las nuevas tecnologías la persona adquirida. Por supuesto. Tantas palabras nuevas y tantas competencias, profesor, que hemos tenido que aprender rápidamente, rápidamente desde el año pasado este, para poder seguir en el sistema o para poder estar más cerca de nuestros alumnos. Palabras que desconocíamos y que, bueno, existían. Totalmente. Ni siquiera sabíamos que existían. Exactamente. Hablamos de Classroom, de Meet, de Google, bueno, de todas las herramientas y todas las vías de comunicación que tenemos ahora y que las usamos ahora en forma permanente y antes ni, ni. No, no. Es así, profesor. Ni siquiera sabíamos que podía llegar a estar ahí en ese cuadrito que cuando abrimos el correo nos ofrece una serie de herramientas que uno dice, bueno, para qué será el One, para qué será el Touch, para qué será. Y bueno, y ahí empieza, gracias a Dios, la formación. Por lo tanto, que manejan las instituciones tan bien metidas en eso. Sí, sí, sí. No, no. Como quien dice, nos desburran en un momento. Es así, profesor. Bueno, profesor, como siempre, un gusto conversar con usted. Por supuesto, los micrófonos de la radio siempre a su disposición para contarnos avances y propuestas. Ya nos estamos aproximando a las, tal vez, o preinscripciones de las tecnicaturas o profesorados por el ciclo 2022. Seguramente cuando tengan fecha usted nos va a informar, profesor. Sí, bueno, siempre todas las preinscripciones comienzan a partir del primero de octubre. Bien. Con facilidades de pago y con reserva de puestos, de lugares. Y bueno, y esperando ya, con alguna novedad, esperando ya en octubre de ampliar la oferta educativa que tiene la institución hoy por hoy. Bien. Recordemos cuál es la oferta que tenemos hoy, para quienes nos están escuchando por primera vez. Hoy tenemos las tres tecnicaturas tradicionales, que es la Tecnicatura Superior de Higiene y Seguridad Laboral, la Tecnicatura Superior en Recursos Humanos y la Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental. Como todas las tecnicaturas, yo insisto porque por ahí nos preguntan, pero no dura más esta, no dura más aquella, no. Todas las tecnicaturas tienen una duración de tres años. Son títulos nacionales, o sea, que pueden vincular las carreras posteriormente con licenciaturas, con cualquier universidad. Nosotros tenemos convenios con algunas universidades que directamente reciben el título y alguna que otra documentación no tienen que presentar siquiera, muchas veces tienen que presentar programas de cada materia, bueno, eso ya, ni siquiera eso tienen que presentar al tal ya con convenios con la institución. Así que son carreras de título corto, de corto alcance, de poco tiempo, pero que tienen, sobre todo hay carreras que tienen gran salida laboral. Trabajamos mucho en el tema de las prácticas con organizaciones que después mismo muchas veces incorporan o por pasantía o dejan incorporada al personal. Hemos estado en una semana anterior que la semana anterior que nos han estado viendo por el inicio de las actividades mineras, sobre todo, muchas personas egresados, los datos egresados para ir incorporando a estas empresas. Bueno, hay vinculación con empresas para las prácticas y para las salidas laborales, con consultorías, que cuando ellos necesitan, saben que la institución tiene hecho una base de datos con los egresados. Y bueno, esto nos permite, bueno, ir creciendo día a día con las carreras que estamos ofreciendo. Y el profesorado, por el otro lado, profesorado en tecnología, que bueno, profesorado siempre de gran demanda, que tiene salida laboral, diríamos, para los tres niveles, nivel inicial, primario y secundario. Hace un año donde hemos tenido una gratificación de los chicos que han estado haciendo las residencias por parte de los directores, dado que en muchas escuelas estatales, sobre todo, tienen material, tecnología sin usar y que los chicos los han podido poner en práctica y enseñarles. No solamente a los alumnos lusos, sino también a los docentes que están a cargo de la cátedra. Así que bueno, hemos tenido muchas felicitaciones de los directores que están haciendo las residencias de los chicos. Y eso tiene que ver justamente con una preparación fuerte que tenemos teniendo en esa parte durante el transcurso de la carrera. Así que es un profesorado también muy interesante, que abre mucho la salida laboral y que siempre es para aquellos que, les digo, que no hace falta tener una base en secundario en cuanto a ciertas materias duras como matemáticas, física, química, porque la base que tiene la institución desde el curso de nivelación se los prepara para acceder a él. Bien. Para finalizar, profesor, la dirección y el teléfono para comunicarnos. Bueno, el instituto está situado en calle Pedro de Chávez, esquina Avenida España, en capital. El horario de atención de 8 a 21 horas para toda la información que necesiten. De corrido. De corrido, de corrido. También nos pueden llamar al 420-2588. En este momento no tengo presente el número de WhatsApp, pero hay un WhatsApp para comunicación, también para pedir información. Y también pueden enviar al correo de info, arroba, y ese, sagradocorazon.com, para información de lo que quieran de perspectiva de las carreras, como también al desarrollo profesional. Pero muy bien, profesor, completísimo, como siempre, todas las formas para comunicarse, para enterarse de la propuesta y la oferta educativa, y los cursos que están dictando. Lo tengo que despedir, profesor, porque nos tenemos que ir al recreo, a escuchar a nuestros anunciantes, a quienes confían, como ustedes, la institución, en nuestro espacio. Así es que deseándole un excelente día y una hermosa semana y saludable. Lo despido y un cariño muy especial a toda su comunidad educativa, profesor. Bueno, mi retribución hacia usted, hacia todo el equipo de trabajo de Radio La Voz. Que tenga un muy lindo fin de semana largo. Y bueno, ya prepararnos, nos sirve para prepararnos, planificar todo lo del próximo cuatrimestre, a los que arrancamos con la parte de docencia también. Es así, profesor. Muy bien, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. A usted, Alejandro, que tengan buen día.